Una cuenca que atraviesa más de 16 kilómetros de la ciudad y que llega al Cabra Corral con lo que recoge de una ciudad que lo enferma. Desagües cloacales clandestinos, basurales en las orillas, los efluentes del parque industrial, la planta depuradora sur de aguas del norte y el vertedero San Javier terminaron por convertirlo en una de las zonas más insalubres de la ciudad. Desde la altura de un dron, el vertedero San Javier aparece con un orden y una limpieza tranquilizadoras. Sin embargo, si observamos un poco más de cerca, vemos por ejemplo que la trinchera 1, que ya está cerrada, tiene una altura que supera casi 10 veces el metro 50 permitido. Aunque el frente de trabajo es bastante reducido, vemos que la basura se está virtiendo sobre una trinchera clausurada y que la separación de residuos, que debería hacerse antes del enterramiento, se realiza sobre la misma trinchera por personas que trabajan sin equipamiento de protección y muy cerca de las máquinas. También hay perros sueltos en los alrededores, una señal de que el cercado perimetral, también obligatorio, es inexistente. A lo lejos, no muy lejos, la planta depuradora sur de aguas del norte trabaja con sus cuatro sedimentadores primarios, pero los secundarios están fuera de servicio. Otra obligación del contrato de la Municipalidad con Agrotécnica Fueguina, la empresa encargada del servicio, indica que las trincheras clausuradas deben ser forestadas luego de su soterramiento. Pero el verde brilla por su ausencia. Esto significa que las aguas llegan al río con todos los sedimentos y la carga bacteriana, una combinación letal para la vida acuática. Durante la descomposición, la basura produce líquidos que se llaman lixiviados. Este es uno de los puntos más preocupantes del vertedero San Javier. Según el último estudio realizado en agosto de 2014 por Lucas Segueso, investigador del CONICET, el vertedero produce muchos más líquidos de los que se están tratando. Según Segueso, las infiltraciones van hacia las napas de aguas subterráneas, hacia el río y a las lagunas de líquidos estancados que pueden observarse cerca de las trincheras y que permanecen durante todo el año sin recibir tratamiento ni evacuación. A menos de 500 metros del vertedero, más de 350 familias viven en el barrio Justicia, ubicado a menos de dos cuadras del predio donado por Cerámica del Norte para la ampliación de las trincheras. Un poco más allá, en el rincón menos visible, detrás de las trincheras más altas de San Javier, una gran fosa de líquidos estancados revela el posible destino de los lixiviados que nunca llegan a las piletas. A pocos metros del vertedero, el río recibe los líquidos residuales de la depuradora. El caño se distingue por el cambio en el color del agua que se vuelve gris y espesa. Lejos de la vista, en el margen de la ciudad, y sin que la comisión encargada de sanearlo remedie el daño que lo impacta, el río Arenales sigue sin diagnóstico preciso de su contaminación ni del peligro que representa para las personas.